¡Chao-na-na! 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 ¡Sí! ¿Hay otra sorpresa para ti? ¡Vamos a ver a Banana Splits! ¿Sabes? A veces en la noche veo a los Splits saliendo a pasear en sus autos. Ríen y cantan. ¿Quién quiere ver a Banana Splits? ¡A roquear! ¡A roquear! Ya que tienes prisa, se cancela el programa. ¿Qué? Hola, chicos. Preparen su mejor sonrisa. Porque ya tienes el espectáculo de Banana Splits. Y los niños. ¡Vete! ¡Se acaba el tiempo! ¡Dévenlo contigo! ¿Por qué te haces esto? ¡No, suáltalo, por favor! ¡Déjame ir! Y el espectáculo continuará por siempre. ¿Por siempre? ¡Pelea, maldito hijo de perra! Quiero que el cumpleaños de tu hermano sea perfecto. ¡Batana Splits!